Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir las 5 estrellas de puntuación en todas las fases del modo historia de Dead Island Retro Revenge. Dead Island Retro Revenge 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 ¡Ah! ¡That'll even mark! ¡Oh, jackpot! ¡Just a little at the top! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gardening is awesome! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡What does it mean?! ¡Quack on! ¡Quack off! ¡Quack! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!